El todavía presidente Enrique Peña Nieto descartó seguir en la política mexicana, pero dijo que se va a reinventar. Al mismo tiempo que Andrés Manuel López Obrador, el mantario salió de su casa en Las Lomas, y dio una breve declaración a medios de comunicación. No te pierdas, Día Histórico para México. En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO política Iván Catrán felicita al pueblo mexicano por investidura de AMLO el hasta hoy mandatario deseó que al país le vaya muy bien en esta nueva etapa, antes de abordar el vehículo que le llevó al Palacio Legislativo de San Lázaro. No importa la óptica desde donde uno trabaje, lo importante es servir a México, aseveró el político del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Ataviado con la banda presidencial señaló a los medios que se va satisfecho por lo logrado, y con insatisfacción por aquello que no se alcanza. Interrogado sobre qué hará tras dejar el cargo, Peña Nieto señaló que se retirará al ámbito privado, y que no desea tener participación en la vida política del país, México, en vivo, sigue el mensaje de López Obrador desde San Lázaro, Quiero, tener tiempo para pensar y reinventarme, defendió.Avanzo que pasará a la tarde exclusivamente con el núcleo familiar, su esposa, Angélica Rivera, y sus hijos. Peña Nieto se desplazó hacia el Palacio Legislativo custodiado con un fuerte operativo de seguridad, que contrastó con la caravana que acompañó a López Obrador, quien salió de su casa en su vehículo particular, un jet ablancó la salida de él. Izquierdista rumbo a la ceremonia de investidura causó una gran expectación ya en las afueras de su domicilio, en el sur de la capital, se concentraron un gran número de personas que acudieron para expresarle su apoyo. Gracias por ver el video.